En una operación conjunta en el sur de Bolívar entre el Ejército Nacional, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, se logró capturar a dos presuntos guerrilleros y desvincular a dos menores que harían parte del Frente 24 de las FARC y quienes serían los encargados de la seguridad de esa facción subversiva. En el municipio de San Pablo, perteneciente al departamento de Bolívar, en una acción coordinada con el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, fueron capturados dos integrantes del Frente 24 de las FARC y aprendidos dos menores de edad que hacían parte de esta estructura guerrillera. Los capturados fueron identificados con los alias de Diego, Yuli, Arley, quienes serían los hombres de confianza de alias Alfredo del Frente 24. Dicha operación fue lanzada contra el cabecilla alias Alfredo, desafortunadamente se logran la captura de estas dos personas y recuperación de abundante material de guerra de intendencia, una serie de USBs, de computadores portátiles que necesariamente van a ser muy importantes para la inteligencia militar y policial y desde allí se podrán lanzar nuevas operaciones. En la operación fueron incautados cuatro fusiles, una escopeta, una pistola, 14 proveedores y siete granadas de fragmentación, al igual que información clave para la inteligencia militar. Gracias. 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 Gracias.